¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están la gente hermosa, bella del internet? Hoy vamos a reaccionar a... Litquila Ese ya lo hemos reaccionado antes, ¿no? Sí, fue el segundo que reaccionamos, es Litquila Él es muy famoso, este freestyle es de Ash o algo así, de Coscu, no sé qué era Pero bueno, esto me lo recomendaron en los comentarios Si quieren ver una reacción, comenten aquí abajo cualquier video para reaccionarlo Y pues dale like Y suscríbete Bien, pues comencemos En 3, 2, 1 Play, play Uy, este es re tenebroso Este es un freestyle Este es tenebroso Este tenebroso es la Que entra por lo oscuro Provoca agudidad Saben que no es duro Pero es curta en realidad Más crudo que un portal Por tardar tanto Todos saben que le pego como quiero Pero en el B, B, B Todo lo que la gente me dice, me dice, me dice Que yo soy el vice Que no soy el presi Pero tengo presi Guachín, soy el Messi Ni el perro Si no el jugador Porque le juego cabrón Siempre que le pego meto gol Ok Todos saben que no soy obsoleto Pero le meto cabrón como la Marash Y otros guachos saben que soy más rápido que Flash Esto, realidad Quieren venir acá Con el culo de esa King Card Yo le digo guachos Solo esquivo como Dash Yo no soy un Pokémon Lo caso como Ash Estos pelotudos siempre están fumando Hash Yo le digo que no puede más Porque siempre yo le esquivo Ven, sigo Flash como quiero Pero nadie me puede mover Cuando vengo siempre Flash Y tus guachos no tan 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 bien Como mi tema guachito Rumba si te vas comandando Quiero porque sabes que te pinto el tren Yo no soy el grafitero Pero te digo que pinto la cara guachino Yo no soy de la pinche Solamente soy ese que de chico Era pobre y tomaba bichis Ahora tengo mi chica En la cama esperando y mi clica Juntos con la gloja y la cintura Para matar estos guachos Con el top y salpica Toda esa sangre mentira Tranquilo, tranquilo, tranquila A mi me dicen el pibito, mi fila Es que se me hagan la guachara sin fila Que me llegan los DM por el Insta Yo le digo guachos que yo tengo una puta lista No mentira Una mujer respetable Para que no me cancelen Insta Todos saben bien como pegó Bueno guachos siempre con la guachos Juego No sacan los buenos porque soy el Diego Y no por las memes sino porque juego Todos lo saben muy bien Y el no guachos no se hace lucky man Yo voy del uno al diez Uds, creo que me pase y voy siempre Que le pego muy fuerte Pero a tu dos te llego la muerte De sacan los buenos porque en realidad yo Cruyo tan peor a que me dicen el inerte Innecesario Decirte que yo soy el pibito de barrio De González-Catán Pero más patástico de mi puta chica Tan para desatar Todo el mercenario Tengo todo el hipo Y posiblemente mi equipo Sabe muy bien que yo lo destripo Mi poronga más grande que la de ese tipo Tipo, nada, boludo, yo destripo Mis posibilidades de ganar son como la de habilidad Cuando esto es en el micro ¿Todo saben que en realidad me tiré al equipo? Ah, ah, ah Y estos pelotudos decen que los dejo vivo Esto estamos en stream y en vivo En Twitch no soy Lilo y en Stitch Solamente vino el niche Chegue me le pego fuerte y neping Yo no estoy en cero de ping Pero tampoco tengo lácteo tintín Y estos pelotudos son como ring, tintín Yo le pego guachos en el ring Rak es hacer ring Yo no soy como la madera rota No soy hacer ring Pero bueno en el ring Yo le pego guachos, soy el team No soy con pero soy team Como guachos, mato a la la linda la linda Mío, está cojo Nah Pero como tu En un momento sacaste un flow Que yo te estaba a punto de interrumpir Para que lo vuelvas a hacer Porque fuera así Bueno, esa ha sido la reacción Si te gustó, dale Like y suscríbete Ya saben, suscríbanse y comenten Qué otra reacción quieren que reaccionemos Aquí abajo en los comentarios Y pues nada Bye Adiós